La CROC y la CTM harán un frente común para evitar que el Congreso de la Unión apruebe una segunda contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual busca desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje. El tema lo abordó el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, Antonio Álvarez Esparza, durante el Consejo Estatal de esa organización sindical que convocó a cerca de mil delegados para revisar temas relativos a la precarización de los empleos, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y el aumento de los empleos vía agencias de outsourcing. Habla Antonio Álvarez Esparza. Entre los trabajos de este Consejo está la revisión de una propuesta de reforma justa y legal, pero que esté sustentada en opiniones que jurídicamente tengan una razón mayoritaria. Platicamos hace unos momentos con el señor Secretario del Trabajo y está consciente que esta reforma no es la mejor de las reformas y que va a perjudicar enormemente a los propios trabajadores y al erario público. El Consejo Estatal de la CROC se realiza cada año desde la fundación de esta central obrera hace 64 años y los trabajos los inauguró el Secretario del Trabajo Héctor Pizano Ramos, quien destacó que entre enero y junio de 2016 se han creado 41.580 nuevos empleos, cifra récord para un semestre desde hace 18 años. Durante los primeros seis meses de este año se tienen ya contabilizados 41.584 nuevos puestos de trabajo, cantidad que representa la generación de empleo más alta para este periodo desde 1998. Al Consejo Estatal de la CROC acudieron trabajadores de aseo público de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, taxistas, voceadores de periódicos, comerciantes semifijos, entre otros, así como dirigentes del PRI como el delegado regional Eugenio Ruiz Orozco. Se entregó la medalla Francisco Silva Romero a Rafael Cepeda Sánchez y Enrique Montes Flores, así como post-mortem al dueño de la virriería El Chololo, Javier Torres Ruiz, y a los exlíderes gremiales Víctor Gamboa, de aseo público, y Jorge González Chávez, de voceadores de periódicos y revistas. Con imágenes de Arturo Díaz, señal informativa Ignacio Pérez Vega.